hola hola espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de cómo podemos evitar enfermedades alimentándonos sanamente porque sí sí lo podemos hacer no sé si ustedes ven que ahorita estamos en época de lluvia y que aumentan los resfríos las alergias este las personas con catarro ok cuando estamos con estrés prolongado que pasa tenemos problemas gástricos incluso pues también tendemos a poder resfriarnos más a tener más enfermedades y qué es lo que pasa porque se da esto porque se debilita el sistema inmune entonces sí sí podemos mejorar nuestra salud mejorando nuestra alimentación este y eso que hace que disminuyamos la predisposición a padecer algún tipo de enfermedad porque porque el sistema inmune son las defensas o los policías de nuestro cuerpo entonces los mantenemos bien fuertes y bien fortalecidos pues van a disminuir de manera importante y si alguna enfermedad va a dar pues va a dar con menor efecto que situaciones debilitan el sistema inmune pues el estrés prolongado los cambios drásticos de temperatura falta de descanso dietas inadecuadas como por ejemplo dietas menores a 1200 calorías o una persona que tenga desnutrición dietas con excesivo consumo de calorías también y pues también el contenido y la calidad de las grasas que consumamos también debilita en el sistema inmune ahora sí cómo podemos fortalecerlo que las recomendaciones brindamos bueno aumentar o incorporar en nuestra dieta alimentos fuentes de vitamina a vitamina e vitamina c y los famosos flavonoides la vitamina donde la encontramos en alimentos como productos de origen animal y pues también unos cereales fortificados la e en aceites en granos enteros en hojas verdes tomate nueces semillas también el huevito tiene bastante vitamina e la vitamina c donde la encontramos en frutas principalmente y en muchos vegetales pues también en algunos cereales o alimentos que ya vienen fortificados incluya bióticos en su dieta porque porque también ayudan a mejorar la parte gástrica del sistema digestivo donde la encontramos en la leche fermentada en la leche agria el queso cottage el yogur además pues incorpora en la dieta una dieta variada balanceada este con alimentos que aporten gran cantidad de vitaminas minerales y fibra descansar adecuadamente mínimo ocho horas al día pues va a hacer que su sistema inmune se encuentre más fortalecido realiza actividad física diariamente y pues aunque es difícil en esta vida que tenemos a jetreada de carreras pues evite estrés crónico o estrés por muy largo tiempo siempre busca situaciones que lo ayuden a liberar el estrés que lo ayuden a relajarse para que para que su sistema inmune pues además de una alimentación saludable una actividad física lograr el descanso pues también logremos que nuestro sistema inmune se mantenga bien siempre bien fuerte para poder defendernos de todas las enfermedades y eso sería todo por hoy nos vemos la próxima semana